Se hizo el pedido de la gestión a la Provincia de Buenos Aires para la incorporación o que nos envíen aulas modulares que sabemos que en otros distritos lo han implementado, no es algo muy común pero sí sabemos que en otros distritos han implementado ante la necesidad y la urgencia estas aulas modulares vienen como medio prearmadas y ya vienen equipadas con mobiliario, con un montón de cosas donde, bueno, sé que lo tiene en mano hoy el subsecretario de infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y ahora queda restar solamente la espera, la espera de la respuesta de si lo van a poder enviar o no porque claro, en lo inmediato es muy difícil generar una construcción porque primero la escuela no tiene el espacio para hacerlo y segundo, no, no, nosotros al menos no tenemos el presupuesto y además el tiempo, no construir por tal vez un aula lleva un tiempito Bueno, a juzgar por la experiencia, digamos, que han tenido con estas aulas modulares uno entiende que en poco tiempo, digamos, poco tiempo podría ser una semana a lo mejor no, digamos, se podría llevar adelante el montaje lo que hay que tener es la determinación de trasladar esa aula hasta la zona, etcétera Es cargarla en un camión, vienen desarmadas, es que se ensamblan rápido el tema es que esto mismo nos ha pasado en la técnica uno creo que el año pasado o el anterior, no recuerdo bien pero fue también con él el año pasado, el principio de clases y nunca llegaron las aulas, es la verdad se terminaron construyendo al costado en un terreno que es municipal y bueno, hubo un convenio, un acuerdo para que se pueda hacer porque nos habían prometido cuatro aulas incluso en una reunión de mesa de trabajo de educación y nunca llegaron no quiere decir que ahora sea igual lo que digo es que desde el consejo escolar, el inspector de infraestructura me acaba de comunicar eso, que él elevó todo el relevamiento y la documentación necesaria y que queda a la espera que lo tienen las altas esferas de la provincia de Buenos Aires con lo que respecta a educación o sea, está en la subsecretaría de infraestructura que es la que está pegadita al director general de escuelas así que están al tanto de esta situación mientras tanto, sí, la verdad que lamentamos que vi las fotos ayer, me comunicaron algunos padres y el personal de la escuela que están utilizando un pasillo porque bueno, la matrícula ha crecido las aulas han quedado pequeñas algunas escasas y no hay lugar así que tenemos una situación también de infraestructura importante no solamente en Marajó, sino que en todo el partido de la costa sobre todo en la zona centro Claro, me decían que la zona que más crecimiento tiene de matrícula es Mar del Tuyú Sí, Mar del Tuyú lo que es zona centro, Mar del Tuyú es impresionante, Carlos el otro día inauguramos el Jardín 920 que también te comentaba que aparentemente puede estar viniendo el gobernador el lunes para hacer el corte de la cinta nos ayuda un poquito en lo que es inicial pero la realidad es que la mayor demanda hoy la estamos teniendo en primaria, porque hace 70 años que Mar del Tuyú tiene la misma primaria y secundaria que también se han prometido recuerden cuando se hablaba de partir en dos la secundaria tres ¿te acordás? también fue el año pasado hubo un reclamo grande de toda la comunidad educativa de los alumnos, docentes donde se había prometido la construcción de una secundaria con seis aulas en Mar del Tuyú nos habían pasado la ubicación, los planos, todo bueno, tampoco se concretó tampoco se llevó a cabo y eso vino por parte directamente de la municipalidad de la gestión anterior, ¿no? estaba el intendente Cardoso en ese momento bien, y... así que tenemos un serio problema de infraestructura es grave, de verdad que es grave si no, no se puede generar la construcción en lo inmediato que lleva tiempo porque una escuela lleva mínimo un año un año y medio para construir estamos en graves problemas o... el otro tema también a veces es alquilar edificios y generar una escuela a partir de un edificio alquilado nosotros tenemos cuatro edificios alquilados en todo el partido de la costa pero claro tampoco es fácil encontrar la infraestructura que sea acorde para poder montar una escuela y no todos quieren y confían en alquilarle al Estado si bien la provincia paga en este sentido yo soy muy objetivo la provincia paga nosotros no estamos teniendo demoras con los pagos claro también la inestabilidad económica la inflación un montón de factores extras también hacen dudar al que tenga un edificio sin utilizar llámese un club una sociedad de fomento es X que tal vez tenga un espacio que se pueda adaptar para un establecimiento a veces es como que no también tienen la duda de alquilarlo o no si llega a aparecer alguna infraestructura acorde en Mar de Ajo y que a nosotros nos permita poder gestionar ante la provincia para alquilar el edificio y generar una nueva escuela bueno eso también sería otra opción somos Radio Noticias Radio Noticias